Santa. Ya habíamos hablado de esta película, siendo la primera película del cine sonoro mexicano, pero hoy vamos a enfocarnos en su primera readaptación hecha en 1943. Esta fue realizada por Norman Foster, cortesía de la 20th Century Fox, pero con una dirección de diálogos de Alfredo Gómez de la Vega. Esta película fue escrita por Francisco Cabrera y Alfredo B. Crevena, ya saben, el de Muchachas de Uniforme, basado obviamente en la novela de Federico Gamboa. Ya se sabe, en esta historia es una mujer que termina engañada y orillada a la prostitución porque, pues... La fotografía fue hecha por Alfredo Martínez Solares. En su reparto tenemos a una serie de actores que realizan un trabajo que lo distingue de la versión de 1931. Esther Fernández en el papel de Santa. José Cibrián como Hipólito. Ricardo Montalbán, uno de los primeros actores mexicanos que trascendió hacia Hollywood e hizo una carrera por allá, completa. Como el torero jarameño. Estela Inda, que la recordamos de Los Olvidados. Emma Roldán haciendo un papel secundario de esos formidables y que demuestra su versatilidad como la gran actriz que era. Obviamente Fanny Schiller haciéndole contrapeso a Emma Roldán. Está desconocida, hija. Has estado enferma. Enferma del alma. Decepcionada. Pero ya todo pasó. Vengo a quedarme aquí. Ahora, una de las cosas que vamos a remarcar dentro de esta readaptación es la forma en que Norman Foster va a estar retratando a Santa. En esta versión de 1943 tenemos a un personaje un poco más complejo, un poco más centrado hacia sus propios intereses y su propio cuestionamiento interior, su propia forma de dudas y su forma de estar percibiendo al mundo con todas sus inseguridades. Y esto es de suma valía porque Norman Foster nos está centrando en el carácter psicológico del personaje. Ya no solo es la parte moral, sino es la parte más, más, más extraña y más de cualquier persona en el mundo. ¿Cómo está pensando? ¿Cómo está actuando? Y la mejor muestra de ello es que durante toda la película, Santa nunca se arrepiente de sus acciones. Al contrario, Santa, al no mostrar un arrepentimiento, le está quitando un peso moralino a la historia, otorgando una perspectiva femenina bastante más, pues más real, ¿no? Más parecida a la gente de a pie que tiene el derecho de tomar y asumir las consecuencias de sus actos. Ahora, este cambio o estos cambios en el cine mexicano y estos cambios en la película Santa de 1943 son muy importantes, que nos está abriendo los ojos a una perspectiva distinta dentro del cine mexicano, porque no todo es folclor, o por lo menos no todo es un solo folclor. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta porque con la participación de Norman Foster, al venir de una industria ya establecida como la de Hollywood, trajo reglas que ayudaron a profesionalizar el cine mexicano. Trajo un orden y que se nota en muchos aspectos técnicos de la película. Lo vamos a notar en la fotografía, en la edición, en la dirección de los actores, en la forma precisa de moverse y de retratar los encuadres que se requieren. Esto viene de un método muy utilizado en la actualidad y es muy necesario y muy básico, como es el storyboard. Miren nada más estas escenas, estos encuadres y estas perspectivas en primer y segundo plano. Solo pueden funcionar tan bien como lo están haciendo dentro de la edición, porque ya fueron premeditadas desde antes, ya fueron hechas en la preproducción de la película. Y en este caso, digo porque podemos asumir que Foster no sabía nada de español, tenía la ayuda de Alfredo Gómez de la Vega, quien podemos ver aquí en los créditos, que era el director de diálogos. Mientras Norman Foster le explicaba lo que quería a los actores, pues obviamente Gómez de la Vega era como su traductor. Y eso implicaba no ser simplemente literal, sino él al entender también la idiosincrasia de México y las diferencias culturales entre Estados Unidos y México, podía mediar para lograr escenas y diálogos mucho más apegados a lo que somos nosotros, a que sonáramos como gringos en español. No podemos olvidar el nombre de Agustín Martínez Solares, como uno de los fotógrafos que también tienen un gran acervo de películas fotografiadas por su lente. Y que construye en interior y sobre todo tomas tan profundas como estas que podemos ver en la casa de citas, o simplemente escenas tan estrujantes como la agonía de Santa. Simplemente la iluminación que elige para este tipo de tomas es de una fineza magnífica. Tampoco podemos olvidar que Gunther Gerso y Carlos Toussaint hicieron el diseño de producción. El pasar a los distintos tipos de casa de citas de la Ciudad de México de aquel entonces necesitaba mucho trabajo para ver exactamente a las clases altas, a las medias y a las bajas. En sus distintas interpretaciones, Santa siempre ha sido un personaje muy importante para el cine mexicano. Y cada una de ellas refleja un aspecto distinto de este personaje. Un distinto enfoque, si ustedes quieren. Estamos viendo a una mujer siendo ella misma, ¿no? Que entiende su vida desde una perspectiva, sí desde sus dudas, pero también desde la experimentación de su propia vida. Tenemos a una mujer que está aprendiendo de sí misma. Y es que la historia de Santa nos muestra, en una primera etapa, la inocencia. La inocencia y la forma en la que idealizamos el amor. Pero esa misma idealización la lleva a una decepción, a no entender qué es lo que está pasando porque pues lo que ella esperaba resultó que no era. Y creo que es importante tomar en cuenta esto porque nos habla de una etapa que todos hemos vivido y en la que todos hemos pasado por un destrozo afectivo inequívoco. Él no sabe que fue un criminal, pues mató mucho más que mis ilusiones. Pero también nos muestra una segunda etapa. Cuando te decepcionas del amor, te vuelves más cínico, pero también te vuelves más estudioso. Cambian tus aspiraciones de ser ideales a ser un poco más convenientes, digámoslo así. Vimos a una mujer que empezó siendo muy tímida y que tenía miedo de la misma sexualidad, tanto que se espantaba con los cuadros de desnudos de la casa de citas. Hasta sentirse muy cómoda con esta libertad de poder elegir las parejas sexuales que puede tener. La mujer aprendió a vivir en ese mundo y se adaptó a tal grado que se puede dar el lujo de rechazar ciertos privilegios o ciertas sinceridades. Hay hombres que primero se buscan a mujeres muy abiertas en su sexualidad y que al momento de que llegan a tener una relación mucho más formalizada, las quieren tener encerradas en su casa en una jaula de oro. Esta es una parte de estrés muy importante para entender la tercera etapa de Santa, porque idealizar no le funcionó y el cinismo tampoco. Y eso es algo que representa a otro personaje importantísimo dentro de Santa, Hipólito. Sobre todo porque su ceguera es una alegoría muy fuerte de lo que podemos entender como un amor funcional. No le va a interesar Santa por un deseo sexual, ni tampoco por un asunto superficial de estar con una mujer bella. Él solo puede ver los sentimientos. Santa es una película tan importante en el cine mexicano que ha tenido varias versiones como La mujer del puerto y Danzón. Pero lo que podemos encontrar dentro de Santa es, por un lado, que es una de las películas que trajeron la profesionalización del cine mexicano. Hay que tomar en cuenta que en 1943 todavía estábamos tratando de ver cómo perfeccionar nuestra forma de hacer cine con los recursos que teníamos. Y parte de ello era importar ideas de otras industrias cercanas. Una fue traer el modelo de Hollywood de cómo organizar todo un equipo de producción y cómo trabajar una película desde antes de filmar. Y también la historia de Santa es una historia importantísima para el cine mexicano porque le da una visibilidad muy interesante a las mujeres. Y hay joyitas como esta que merecen ser restauradas que le dan un papel protagónico y una perspectiva femenina a las mujeres de sus propios problemas, de sus propias complejidades. Y esto es algo que no tenemos que tomar a la ligera porque se ha construido un estereotipo gracias a la desinformación de los medios en el que la época de lo del cine mexicano son películas que hablan de machismo favoreciendo a los hombres de sombrero, pistola y borrachos. Y por lo que hemos visto en casi estos tres años que llevamos en el canal, la gran mayoría de las historias hablan de mujeres con un poquito más de dignidad de la que muchos recuerdan. Pero no hay otra perspectiva más importante que la que puede tener una directora en el cine mexicano. Y en los próximos capítulos vamos a hablar de Matilde Landeta, la única mujer en la época de lo del cine mexicano que se puso a dirigir e hizo historias deslumbrantes. Matilde Landeta MERCE Matilde Landeta Gracias por ver el video.